hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo comercial de un mexicano viviendo aquí en estambul el día de hoy los vengo a promocionar el siguiente vídeo y que sigan suscribiéndose a mi canal el día de hoy aquí está nevando y pues les dejo esta esta toma sin que antes de recordarles a que se siguen suscribiendo al canal de un mexicano en estambul estoy en instagram para que también vean las fotografías para que tengan los vídeos también estoy en facebook y pues me despido con esta toma que tengan un buen día y los saludos desde estambul